Un relato de muchos, como muchos que han contado Los protagonistas son dos muchachos enamorados Fue un pasado, ya pasado, que ya estaba olvidado En algún lado fue contado, pero hoy lo he desenterrado Soñadores, corazones, con millones de ilusiones Emociones que se disparan haciendo conexiones Relaciones no han tenido, precavidos hay que ser Ella aún es virgen, cosa piense, tiene que hacer No hay por qué apurarse todo a su paso, aunque se demore Aquel encuentro hay que dejarlo solo, que llegue y aflore Florecen amores, como flores, múltiples colores Soñemos que no hay colera, es amor en tiempos mejores Se dio que en una playa sucedió y se hicieron uno Ella le entregó a él lo que nunca antes a ninguno Pues se amaban, se adoraban, y en ningún momento alguno Besaron que tal vez lo hecho, fue bastante inoportuno Como no, todo es color de rosa y trae consecuencias Las dolencias, inclemencias, los harían tomar conciencia Tras las náuseas, los mareos, un test les revelaría Embarazo y un paso al fracaso, no es lo que querían Y qué hará mamá si es que ahora ya se entera Que su pequeña, su propio pequeño espera Qué le dirá papá si tan solo él supiera Que todo fue un error, no es que ella lo quisiera Y qué hablaría la gente ahora si la viera Cuántos harán como si no la conocieran Qué es lo que pasará con esto y qué será Lo que hará mamá si es que ahora ya se entera Su hundida se sentía, no sabía qué iba a ser Qué podía suceder si decidía no tenerlo Abortarlo, abandonarlo en un cesto Se veía más fácil que explicarle a sus padres esto Se complicaba al pensar lo que le podía pasar Ya que todo su futuro se le iba a estancar Y gritar y llorar Tras la puerta era respuesta Molesta consigo misma, llevaba otra vida a cuesta Hasta arrepentida pensaba en quién amaba Porque sí, al alba le entregó su alma Porque había salido así El muchacho era bueno, aunque inmaduro y con problemas Ella decía que con él nunca saldría del dilema Una pena que crecía día a día Qué pasaba, su cuerpo de embarazada Que cambiaba, lo ocultaba Pues más miedo que a la muerta Que estar sola, el que sentía Más grandera si se entera Era mamá, qué es lo que haría Nadie te enseña a ser padre Y mucho menos a ser hijo Quién te dice cómo actuar No hay un manual, un acertijo En esta vida hay quien consiga Que el destino se le tuerza O se refuerzan las creencias O se madura la fuerza Vida perra, pero a veces sabia Y debo respetarla, aceptarla Aunque la odie, también debo valorarla Ambas madres tomaron decisión determinatoria Y si no hubiese nacido No estaría contando esta historia Y qué hará mamá si es que cuenta se diera Que todo salió mejor de lo que quisiera Todo cambió cuando al fin culminó la espera Y desde entonces les cambió la vida entera Y si del cielo tan solo esto oír pudiera Un amor tan grande imposible que se muera Que aquel que da problemas esto ahora escribiera Que harán ambas mamás si es que ahora ya se enteran Papá me decía que peleé para estar en el mundo